Del libro del Eclesiástico El Señor honra al Padre en los hijos y respalda la autoridad de la Madre sobre la prole. El Señor honra al Padre en los hijos. La Biblia dice que los hijos son honra para el papá. Depende del comportamiento del hijo es una honra para el papá. Imagínense si usted es un borracho, es un drogadicto, es un sinvergüenza, un vagabundo. ¿Será una honra para el papá? No. Si usted es un ladrón y la gente anda por ahí con ganas de matarlo, la policía con ganas de meterlo preso, ¿una honra para el papá? No. Pero la Biblia dice que el hijo debe preocuparse por ser una honra para su padre. que su padre se sienta orgulloso de su hijo. Entonces, miremos la primera parte. Los hijos deben buscar la honra de su padre. Que sus padres se sientan, en castellano, los padres se sientan orgullosos de sus hijos. y que digan, ese es mi hijo. Él, orgullosamente, ese es mi hijo. Y no que tenga que taparse la cara y decir, chorando, ese es mi hijo. Sería una razón. Hijos, aquí está la primera lección que nos da el Señor. El Señor honra al padre en los hijos. Pero la segunda. El que honra a su padre. No, la de la madre. Y respalda la autoridad de la madre. El Señor respalda, observen la palabra, respalda. ¿Qué respalda? La autoridad de la madre. Sobre la prole. Aquí le está hablando Dios a los esposos, y le está hablando también a los hijos. ¿Qué le dice a los esposos? A los que se están casando. A los que ya se casaron. ¿Qué le dice el Señor? El Señor respalda la autoridad de la madre sobre la prole. En castellano. Dios no está de acuerdo. No está de acuerdo con aquel padre de familia que le quita la autoridad a su esposa sobre sus hijos. O sea, no le permite que la madre tenga autoridad para sus hijos. La Biblia dice, traducido en castellano, Dios va a pedirle cuentas a los maridos que le quitan la autoridad a su esposa para con los hijos. Aquellos que solamente quieren que sus hijos le obedezcan a él, pero no a la mamá. Eso es un gran error. Hoy en día de la Sagrada Familia, el papá debe buscar de que el hijo lo respete a él, pero también respete a la madre, porque dice la Biblia, otra vez, El Señor honra al padre de los hijos y respalda la autoridad de la madre sobre la prole. Si el padre de la familia no respalda la autoridad de la madre sobre la prole, sepa que Dios sí. Y si el padre de la familia le quita la autoridad a la madre sobre la prole, tendrá que entregarle cuentas a Dios. Dios está desobedeciendo las órdenes de Dios. Hay de aquel padre de la familia que cuando la mamá manda al hijo a hacer algo, él sale y le dice, no le haga caso esa hija. Hay de aquel padre de la familia que no permite que la madre corrija a su hijo. Ah, porque ese es mi niño consentido y usted no le puede decir nada. No, Señor. Y la madre tiene que darse el puesto que Dios le respalda. Hay de aquella madre que dice, ay, es que mi marido no me deja corregir al hijo y qué hago yo. Mi marido no me respalda. Hoy dice la Biblia que dice Dios. Otra vez. El Señor honra al padre en los hijos y respalda. Ahí de ahí en adelante, Luis. ¿Y respalda la autoridad de la madre? Mira, madre. Puede ser que su marido no la respalde a usted. Eso, pregúnteme si le importa. No le debe importarle. Lo que a usted le debe importar es que Dios sí respalda la autoridad suya sobre la prole. Y usted no tiene que preguntarse si su marido le apoya o no le apoya. Usted fue que parió a ese hijo. Dios lo encargó a usted y usted tiene que hacer valer esa autoridad y ese respaldo de Dios sobre la prole. Y aquella madre que se escura diciendo, es que mi marido no me respalda. Está desobedeciendo la orden del Señor. Dios sí respalda la autoridad de la madre sobre la prole. ¿Y qué le dice la Biblia entonces a los hijos? Que así como honran al Padre, obedecen al Padre, de igual manera. De la misma forma, deben obedecer y honrar a la madre. Hay hijos que cuando el papá le habla, obedece. De una vez. Pero cuando la mamá le manda, se pone a reírse y no le hace caso. Y la mamá le dice, Petronilo, mire que ya lo mandé. Y ahí sigue. Y lo manda una y otra vez y termina diciendo, ay, qué muchacho más es obediente. No me hace caso. Y va y hace las cosas a ella. Eso es un pecado, tanto para el hijo como para la madre. Los dos deben saber cuál es el compromiso que tienen ante Dios. El hijo debe obedecer a la madre igual como obedece al Padre. Aunque el Padre no respalde la autoridad de la madre. Pero ojo, ¿y quién le va a enseñar al hijo a honrar al Padre y a obedecer a la madre? ¿En la escuela? ¿En la calle? ¿Padre de familia? No. Esos niños aprenden a obedecer en la casa. Cuando hoy la Biblia dice que Dios honra al Padre en los hijos y que respalda la autoridad de la madre, ¿sabe para qué lo dice Dios? Para que el papá y la mamá lo graben en la cabeza y en el corazón y se lo transmitan a los niños desde pequeñitos. Y si no lo aprenden de por la buena, se lo enseñan de por las malas. Pero que lo aprendan. Y si papá y mamá no le enseñan a los hijos eso, ¿quién se lo va a enseñar? Nadie. Hay hijos desobedientes y es culpa de quién? De papá y de mamá. ¿Por qué? Porque Dios mandó a ese hijo al hogar y le puso a papá y a mamá para que lo enseñara. Y si el alumno aprendió, es porque el maestro enseñó. Pero si el alumno no aprendió, es porque el maestro no enseñó. Y en este caso, el maestro, papá y mamá. Si papá y mamá no enseñaron, los hijos no aprendieron. ¿Y cómo aprenden los niños a obedecer? ¿Que papá y mamá hagan lo que ellos quieran? ¿Lo que los niños le pidan? No. Los niños aprenden a obedecer. Cuando papá y mamá se ponen de acuerdo y dicen, cuando mandemos al niño a hacer algo y no hace caso, le damos pa'o, pa'o. Y el niño aprende. Pero no haga como uno que yo conocí, que cuando el niño no le decía caso, decía, este es sinvergüenza, pelado, no, hombre, que tiene que aprender a obedecer. Se sacaba el pañuelo, el pañuelo, y le daba, pa'o, pa'o, pa'o. Y salía el niño gritando, ¡Ay, no me pegue, no me pegue, no me pegue! Cuando ya se iba lejos, le daba, no me dolió, no me dolió, y se iba riendo de papá y la mamá. Así hay muchos que no están cumpliendo el mandato de Dios. Hoy, ustedes van a contraer santo matrimonio a las doce parejas que vienen a recibir la bendición de Dios con un compromiso de ser maestros, educadores, formadores, padres de esos niños y enseñarles a obedecer en primer lugar que no tengan necesidad de estarle mandando a cada rato. Sino que cuando se le dijo al hijo, haga tal cosa, el hijo ya sabe que tiene que obedecer. Y si no aprendió, es porque sus padres no les enseñaron. Y si no le enseñaron, deben entregarle cuentas a Dios, porque no cumplieron el deber de padre, de familia, de educar, de formar a los hijos. Sí. El que honra a su padre. Hijos, escuchen, repítanlo. El que honra a su padre. Ese honra significa respetar. Ese honra significa obedecer. Ese honra significa ama. Ese honra significa está dispuesto a preocuparse por sus padres, a darle buena vida a sus padres, a no llegar tarde de la noche a la casa dándole mala vida a la mamá o al papá que no puede dormir hasta que llegue. Honra a tu padre o a tu madre significa no ande con malas amistades. Honra a tu padre o a tu madre significa aprende a ser una persona de bien. Ese honra a tu padre o a tu madre. Y el hijo que honra a su padre y a su madre, repítanlo Luis. El que honra a su padre queda limpio de pecado. Dios promete a ese hijo que puede ser usted, que puedo ser yo, que Dios limpiará su alma de todo pecado por haber hecho un acto heroico a los ojos de Dios, honrar al padre y a la madre habiendo cumplido el mandato del Señor. Y acumula tesoros. Ese niño acumula tesoros. Entonces, miren los niños pequeñitos, mientras más pequeños, mejor. si ustedes comienzan a obedecer a papá y a mamá desde ahorita, desde que están chiquiticos, van acumulando tesoros. Y mientras más tesoros acumulen, más tendrán. No esperen para cuando estén grandes para obedecer a sus padres, para darle buena vida a sus padres, alegría, gozo a sus padres. Háganlo desde pequeñitos. Y acumula tesoros aquel que respeta a su madre. ¿Quién honra a su padre? ¿Encontrará alegría en sus hijos? ¿Otra vez? ¿Quién honra a su padre? ¿Encontrará alegría en sus hijos? Oigan, pare en la oreja, pongan la lupa, háganle zoom. Repítalo, Luis. ¿Quién honra a su padre? Niños, jóvenes y adultos. Repítalo, Luis. Quien honra a su padre, encontrará alegría en sus hijos. O sea, como usted se porte con sus padres, así se van a portar sus hijos con usted. Si usted es capaz de honrar a sus padres, sus hijos le van a dar alegría a usted porque van a ser obedientes como usted fue obediente. Respetuoso, cariñoso, amable, agradecido, como usted fue con sus padres. Entonces viene la pregunta, ¿cómo se está portando la juventud de hoy con sus padres? Unos mal y otros re mal. ¿Y cómo se van a portar los hijos de esos hijos en el mañana? ¡Re que mal! porque eso es lo que están sembrando. Pero ¿quién le enseña a los hijos a portarse bien? Papá y mamá. Entonces, esa es la tarea de ustedes hoy. comenzar a enseñar a los hijos a portarse bien, no solamente para la felicidad de ustedes, sino para la propia felicidad de sus hijos en el futuro. Porque Dios lo va a bendecir a ellos, depende del comportamiento de ellos para con sus padres. y su oración será escuchada. Promesa de Dios. Dios se compromete a escuchar a los hijos obedientes, a darle lo que pide al que honra a su padre y a su madre. Su oración será escuchada. Pero el hijo desobediente y grosero que no honra a su padre y a su madre, no lo escucha ni maldra que el mago. nadie. Siga. El que enaltece a su padre tendrá larga vida y el que obedece al Señor es consuelo de su madre. Hijo, cuida de tu padre en la vejez. Escuche, y esto para el mundo entero. He recorrido el mundo y he encontrado padres de familia en la vejez abandonados. recuerdo que fui cuando fui a Italia llegué a una parte donde una familia de mucho dinero y tenían varias mascotas, varios perros de mascotas. Le compraban comida exquisita, le ponían hasta ropa cuando le iban a sacar, le ponían una ropa, le ponían cadenas de oro, collares de oro, cadenas hermosas para sacarlo, los llevaba a los mejores hospitales de perros, todo, 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 todo. Llego a la casa, comparto con ellos y se me ocurrió preguntarles por el papá y la mamá. Y adivinen donde tenían el papá y la mamá. En un ancianato donde ni siquiera iban a verlo. A ver, a ver, a ver, cuando le mandaban algo para comer. y tuve la oportunidad de ir a visitar a alguno de esos ancianos y decían, ¿saben cuál es la tristeza más grande? Que nuestros hijos no vienen a verlos. Que tienen dinero para gastar en las mascotas, pero de nosotros no se acuerdan. Llevan a los perros a los mejores hospitales de perro y a nosotros no nos llevan al hospital. Vaya grosería más grande, pero eso es lo que el mundo de hoy está enseñando y aquí en Venezuela ya lo hay. Ya hay gente que tienen sus mascotas y le gastan las mascotas, pero a su padre y a su madre nada. ¿Dónde está el corazón de sus hijos? La Biblia dice si quiere tener larga vida preocúpese por sus padres. Algunos sienten entonces en vez de mirar que su padre es un tesoro, es una joya, es un regalo de Dios, lo miran como un estorbo para el ancianato. No, señor. Qué bonito es tener al papá, a la mamá, compartir con ellos, escucharlos. Qué bonito es sentir la compañía de ellos. ¿Por qué perder ese regalo tan grande que Dios nos ha dado? Hijo, cuida de tu padre en la vejez y en su vida no le causes tristeza. Y en su vida no le cause tristeza. Busca la manera de que su padre se sienta feliz. Y ese busca la manera de que su padre se sienta feliz. No significa también que le complaca todos sus caprichos. No. Sino que sea una persona que le ame, que le respete, que le ayude, que esté pendiente de él, que le tienda la mano. Pero tampoco que su padre le diga tírese por un barranco abajo y tírese por un barranco abajo. No. Quiere decir haz las cosas bien delante de Dios, delante de su padre. Sigue. aunque choché, ten paciencia con él. El Señor nos pide que tengamos paciencia aunque choché. ¿Y qué significa aunque choché? que a veces puede hacer cosas que no nos gustan. Pero que tenemos que tener paciencia. ¿Y qué significa la paciencia? Mantener la paz. Esa es la ciencia de la paz. Saber que no es nuestro enemigo, que es nuestro padre, que nos ama y que le amamos, que es un humano que se equivoca como cualquier ser humano y amarlo así. A nosotros nos engañaron. A nosotros nos dieron que papá y mamá no se podían equivocar. Nos enseñaron que nuestros padres eran perfectos. Y cuando nos damos cuenta que son humanos y que se equivocan, nos decepcionamos y no debe ser. Nuestros padres, papá, mamá son humanos, no se equivocan. Pecan como cualquier ser humano. Y dice la Biblia, pero hay que tenerles paciencia, ayudarles, orientarles, animarles, tenerles la mano, darles el cariño, darles el amor que merecen. Eso lo pide la Sagrada Escritura.